¡El chantaje militar! ¡Amarad! ¡Amarad! ¡El chantaje militar! ¡Amarad! ¡Amarad! ¡El chantaje militar! ¡Amarad! ¡Amarad! ¡El chantaje militar! ¡Amarad! Asociar a un sector de la sociedad chilena con la idea del terrorismo. Esto es muy evidente por ejemplo en algunos noticieros de televisión, yo que habitualmente veo pocos noticieros de televisión salvo la parte deportiva, por casualidad vi algunos y vi por ejemplo la información sobre Manuel Olate, a quien yo personalmente no conozco, pero en la información sobre Manuel Olate aparecen muchos militares, muchas metralletas, muchos balazos, mucha selva, mucho uniforme de mimetismo, pero ninguna de esas cosas aparece en Manuel Olate. Entonces aquí hay una actitud que se ha expresado en el caso Mapuche, que se ha expresado en el caso de los Ocupa, que se ha expresado en el caso del ciudadano paquistaní, que se ha expresado en el caso de un ciudadano de la Villa Olímpica, que es un simple ciudadano a quien se le ha cargado por responsabilidad en la colocación de bombas. En fin, es un listado de hechos que lo que constituyen es una cadena de distorsiones y que muestran una intención, una intención política. Y es eso lo que estamos denunciando. Gracias. Porque las actitudes que hoy día estamos viviendo, creo que a todos nos evocan la idea que es una de los tiempos más duros de la distorsión. Y es por lo que se perseguía realmente a las personas por pensar en el mundo, solidarizar con otros que planteaban una manera distinta de hacer las cosas. Y más que conozco de verdad, solidarizar con un pueblo. No hay que olvidar que el pueblo de Colombia, y no solo la de la Villa, sino que organizaciones sociales, de las instituciones sindicales, ni antiles, ni colombianos y colombianas por la paz, viene bregando hace años por la justicia, por la paz. Y al otro lado tiene solamente un gobierno soberbio, que lo único que quiere es terminar un conflicto armado con él. Y es absurdo pensar que eso es posible. Porque los costos de esa postura, de esa soberbia, no los paga el gobierno colombiano, sino que los paga el pueblo. No olvidemos los falsos positivos. Campesinos, asesinados, vestidos de guerrilleros, para cobrar una recompensa por asesinar el pueblo. Entonces, yo creo que la situación actual, espero en verdad que se solucione de manera justa. Porque no se tienen pruebas. Las pruebas que acusa el gobierno colombiano desde los computadores de Raúl Reyes, no tienen ninguna validez. Los computadores, luego del bombardeo, recién el gobierno tuvo acceso a ellos, después de 4 o 5 días. O sea, la información que ahí estaba perfectamente puede haber sido vulnerada y construida en función de lo que a ellos les sirva. ¿Y por qué? Uno se puede preguntar, pero ¿por qué persiguen? ¿Por qué? Porque es que en Chile, yo creo que esto no responde solamente a una estrategia de Colombia, sino que responde a una estrategia neoliberal de suprimir todas las organizaciones de izquierda. Corresponde a una campaña para detener la izquierdización del continente. No hay que olvidar que hace poco tuvimos un intento de golpe de paz. Que permanentemente le están aplicando mentiras al gobierno de izquierda. Entonces, esto responde a una estrategia de la frenada de la izquierda en el continente. Y los representantes de la izquierda en Chile, en Chile, es el partido comunista. Como es que en Chile se tiende a llamar de terrorista a cualquier persona que piense distinto, finalmente, porque Manuel, que yo tenga conocimiento, nunca ha hecho ninguna acción terrorista. Esa dirección se ha encuadrado en nuestra actividad. Lo que ocurre con Manuel Olarte y lo que ocurre con las acusaciones hacia nuestros dirigentes tiene que ver con esto y lo vamos a enfrentar de una manera clara, enfática y con mucha transparencia.